Y ahora está incluyendo imágenes, gente. Link de afiliado, directo acá, con el tag de afiliado que le puse. ¡Wow! Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar esta herramienta que se llama Koala. Es un escritor de artículos SEO optimizados con inteligencia artificial. Tiene varias características que me gustan, que no he visto en otros escritores de este estilo. Acá en el canal hemos visto bastantes. Si ustedes hacen clic acá, van a poder ver esta pantalla. Y acá es donde van a poder inmediatamente probarla. Así, sin más ni más. Y lo que sí tiene algunas limitaciones, sí. Tiene, por ejemplo, que se puede ocupar solo GPT 3.5. Pero te permite generar artículos de los tipos que son estos que tienen diferentes Koala. Que es el blog post, que es un artículo clásico. Eso tienen todas estas herramientas. Pero esta además te permite generar comparativas de productos de Amazon. Así que para marketing de afiliados con Amazon, ideal. Reviews de producto, de cada producto. Y también acá permite generar artículos a partir de videos de YouTube. Y eso me interesa a mí personalmente para reutilizar mi contenido. Y también te permite reescribir un artículo. Eso también está bueno para poder mejorar nuestro propio contenido. Así que está re bueno. La verdad es que estoy con mucha curiosidad. Ya generé un par de artículos. Y cuando ustedes ingresen acá, van a aparecer acá abajo el uso. Y acá dice que me quedan menos de 400 palabras. Ya ocupé 4600. Pero nada más de palabras vamos directamente a comprar. No saco nada con generar un artículo ahora. Por ejemplo, intentar generar algo si me queda tan poco. Así que me voy directamente acá a pricing. Y así aprovechamos de ver inmediatamente el tema de precios. Y yo también saber. Porque como les digo, primera vez que lo ocupo. Y bueno, acá aparecen los precios. Entonces dice precios mensuales. Ok. Y precios como de créditos. Ok. Voy a revisar primero los precios mensuales. Porque probablemente eso es lo que voy a hacer ahora. Pero para que sepan que también se puede pagar con créditos. Con un sistema de créditos como de paquetes. Pero este es como el modelo de suscripción con precios mensuales. El paquete esenciales. Son 9 dólares al mes. Incluye 15.000 palabras por mes. Ok. También tiene un chat esto. Pero no me voy a enfocar en eso en este video. Sino que me voy a enfocar en lo que nos gusta a nosotros que es escribir. Artículos. ¿Qué más? GPT4. GPT 3.5. Y CLOT. Oh. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía que tenían CLOT también. Está re bueno eso. No solamente GPT. Información factual. Nada de alucinaciones. Supuestamente. Un mínimo de alucinaciones siempre tienen o pueden tener estos modelos. Por eso es importante revisar. Para mí esto de escribir o generar contenido con inteligencia artificial no es nuevo. Por eso les digo que ahora está mucho más avanzado esto. Entonces por ejemplo esos errores groseros o alguna información que realmente está muy muy fuera de la verdad. Y ahora es súper difícil porque todas estas herramientas. Internamente tienen como revisiones de información para validar no solamente que lo que genera GPT sea eso y salga directo. Sino que pasan por un proceso de revisión donde tratan de validar. Así que es mucho más avanzado a lo que había hace meses atrás. Pueden a veces haber algún error pero no va a ser grosero. No va a ser como que el artículo no va a servir. Podemos quitar una sección y listo. Entonces eso. Pero en mi experiencia por lo menos con las herramientas que ocupo actualmente. Las más modernas. Muchas veces no tengo que modificar nada. Y la mayoría de las veces eso. Y esperamos que con esta herramienta también. Y de hecho por los artículos que les digo que ya generé. Muy buena calidad. Así que veamos. Avancemos. Entonces. Imágenes con inteligencia artificial. Entonces tiene eso también. También integra. Se pueden integrar videos de YouTube. También tiene esta optimización SEO. Ayudada con inteligencia artificial. Se puede conectar a data de Amazon para poder obtener los productos. Todo eso. Perfecto. Puede escribir varios artículos al mismo tiempo. Esto es bulk grading mode. Artículo en lote. Se conecta con WordPress. Se conecta con Google Sheets. Y tiene acceso a API. Acá entonces básicamente por lo que me doy cuenta. Las diferencias son cantidad de palabras por mes. Acá dice el segundo plan. Que es como el que viene después. Starter. Sería lo mismo que el Essentials. Y 45.000 palabras. Ok. Ok, ok, ok. Entonces. Voy a ir por este. Voy a ir por este para probar. Pero probablemente. Y siendo realista. Usaría este. Yo creo. Si me gusta me cambio a este. O a profesional. Si. Porque en este momento estoy con dos de estos escritores con inteligencia artificial. Ustedes ya lo han visto en el canal. Y este sería el tercero pagado. Potencialmente este se va a incorporar. Yo creo. Por lo que he visto. Veamos. Entonces. Vamos por este. Vamos por este. Pero para que sepan. Hay más planes. Va subiendo la cantidad de palabras mensuales. Eso básicamente. Hay para todo lo justo acá. Y los créditos. Bueno. Acá. Básicamente. Se paga por cantidad de palabras. Por ejemplo. 250.000 palabras. A 119 dólares. Es como que pagas por adelantado. Pagar por adelantado. Pero al mismo tiempo. A la larga. Se ahorra. Como en casi todos los servicios de software. Siempre cuando te ofrecen estos servicios. Como que. Se paga por adelantado. Igual si uno hace el cálculo. Conviene. Al final. Entonces vamos a elegir el plan Essentials. Y acá voy a hacer clic en Buy Plan. Entonces acá asegúrense de ingresar todo correctamente. Let's go. Capcito. Ok. Dice que ya tenemos una suscripción activa. Y mando el correo electrónico. Ok. Entonces acá todo esto borroso. Pero. Acá básicamente el correo electrónico. Un número de identificador. De usuario. Y un pin. Número de pin. Ok. Más abajo acá. Aparecen integraciones. Y aparece acá. Para conectarme con WordPress. También se puede con Shopify. Y Webflow. Y acá abajo. Un gráfico con el uso. Ok. Se puede crear una API también. Por si se puede conectar esto con otro servicio. Así que eso. Me voy a ir acá. A Koala. Grae. Entonces acá. Ok. Entonces vamos a hacer un artículo. Entonces acá. Probablemente el que ustedes más quieren ver acá. Es algo con Amazon. Porque como les digo. Esto no. Las otras herramientas no lo hacen. Así que yo creo que puede ser ese como el más interesante para revisar. Veamos este entonces. Que es como un review de producto. Para todos los que quieran ahí monetizar con Amazon. O que moneticen con Amazon. Quizás esta herramienta es justo lo que están buscando para poder generar más artículos. ¿No? Si esta herramienta funciona bien. Puede ser muy muy buena para marketing de afiliados de Amazon. Entonces voy a buscar algún producto. Amazon. Amazon México. Para que salga algo en español. Podría ser Amazon España también. O Amazon punto com. Y con cambiando la banderita. Ahí también para que sea en español. La cosa es que acá voy a ver. Está habiendo unos audífonos Bose. Bose creo que se pronuncia. Bose. Smart. Creo que se conectaban con Alexa y me gustaron. Es este. A ver. Entonces vamos a hacer un artículo sobre este producto. ¿Qué les parece? Justo lo estaba viendo hoy día. Entonces. Sí, hagamos este. Hagamos este. Entonces a ver revisémoslo un poco. Tiene fotos como todo producto de Amazon. Producto con este formato estándar que tiene Amazon. Acá. Título. Fotos. Precio. Información del producto. Más información del producto. Y reviews. Acá. ¿Cierto? Ok. Entonces. Esto es lo que nos tenemos que llevar. Me imagino. Acá. Vamos acá. Nos dice acá que peguemos con este formato. Yo creo que con esto funciona. Sí. Aquí dice ya que funciona. Vamos a bajar acá un poquito. Y. ¿Qué más aparece? Acá. Palabra clave. Bose. Noise. Cancelling. Ok. Pero en realidad este artículo. Lo estamos haciendo en español. Acá sale en inglés. Sí. Aparece en inglés. De hecho. Yo quiero que esto aparezca en español. Entonces. Yo pondría así esto. A ver. Audífonos. Bose. Con. Cancelación de ruido. Tiene un nombre esto. ANC creo que le llaman. ANC. Sí. Porque. Es muy largo esto. Yo creo que en realidad acá es mejor dejar solo la. Esa palabra clave. Como el nombre exacto. Tipo de producto. Marca. Modelo. Audífonos. 700. Sí. 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 Esa palabra clave. Optimizamos. Entonces. Acá. ¿Qué más nos dice? Activar. Experiencia. De. Primera mano. ¿Qué es esto? Si se activa. Este artículo va a ser escrito desde la perspectiva. Que suene. Como si. El escritor. Tiene experiencia de primera mano. Con el producto. Sí. Es lo que se espera de un review de producto. ¿No? Vamos. Acá. Entonces. ¿Qué más? Activar. Modo condensado. ¿Qué es esto? Dice que. Sí. Activado. Dice que. El modo condensado. Va a resultar en un artículo más corto. Específicamente. Las características principales van a ser puestas en un. H2. Único. Sencillo. Ok. No quiero eso en realidad. No quiero. Así que. Dejémoslo así. Vamos. Y acá. Importante. Y esto está buenísimo. Podemos poner. Nuestro. ID de afiliado. Eso está buenísimo. Así que acá voy a poner uno ficticio. Por ejemplo. Por ahora. Por ejemplo. Rodrigo. Ok. Acá. Automatic. Internal linking. Automático. ¿Qué es esto? Me imagino lo que es. Pero. Veamos. ¿Qué dice acá exactamente? Solo agrega tu dominio. Y vamos a automáticamente indexar tu sitio. Y agregar links internos relevantes. Funciona como magia. Ok. Está interesante eso, ¿no? Pero. Como no tengo un dominio al que agregar esto. Como es una demostración. Solamente no vamos a hacer esto. Pero. Potencialmente. Si agregamos el dominio de nuestro sitio web. Podría generar links internos con esos. Artículos. Los que ya están en tu sitio web. Eso está muy bueno. Vamos a probarlo más adelante. Ya que ya tengo comprado esto. Ok. Entonces vamos a dejar eso ahí como vacío. Y tono de voz. Acá. Tiene un tono que es este. Que es. Sea optimizado. Que es el que está por defecto. Excitado. Profesional. Amistad. Amigable. Formal. Casual. Con humor. Personalizado. Eso. Está bueno. Entonces acá. Varias formas. Varios. Varios. Varios tonos. En varias herramientas existe esto. Pero me gusta esto. Que tenga un tono. Como específico. Que es el. Sea optimizado. Que es. Confiante. Con knowledge. Con. Con sabiduría. Con conocimiento. Neutral. Y claro. Veamos. Dejemos este. ¿No? El que tiene por defecto acá. Idioma. Español. Y punto de vista. Punto de vista. Segunda persona. Estoy hace tiempo. Escribiendo con este punto de vista. Como enfocado en el lector. Entonces. Vamos. Acá. Usar un outline. Para el editor. Poder. Nosotros. Sí. Acá ya no es generar el artículo. Sino que. Una. Estructura. Y eso está bueno para. Que sea súper controlado. De hecho. Tengo un video sobre eso. Con otra herramienta. Ustedes saben. Acá veo harta herramienta. Entonces. En. SEO grading. Por ejemplo. Tienen esto también. Entonces. Acá. Esto no lo voy a ocupar. Porque quiero ver. La funcionalidad. Más rápida. Y más cómoda. Que es la de generar artículos. Básicamente. Con un clic. ¿No? Yo creo que todos. Lo que queremos hacer. Es como. Que esto. Nos ayude. A nuestros procesos internos. De ser más rápido. Más productivo. Veamos cómo funciona así. Más adelante. Como les digo. Más adelante. Puedo hacer. Un video con. Más funciones diferentes. Incluir. Una. Sección de preguntas frecuentes. Sí o no. Vamos a. Dejarlo así. Por defecto. Con ninguna herramienta. Ocupo esta opción. Por temas de que. Podemos canibalizar. Palabras claves. Puede decir que. Generemos. Una. Pregunta. En las preguntas frecuentes. En el artículo. Que le voy a quitar el tráfico. A un artículo. Que responde a esa pregunta. Pero con un artículo completo. Así que. Por eso. No me gusta hacerlo. Y eso. Vamos. Crear artículo. Ok. Está escribiendo. Tiempo real. Y de hecho. Va apareciendo acá. El conteo de palabras. Interesante. Pros y contras. Qué bueno esto. Porque me imagino que de hecho. Van a. A los. A los reviews. De los clientes. Ahora. Esto. Yo lo tomo. Me lo voy a llevar acá. Con esto. Se copia todo el código. Se copia todo el artículo. Y así. Lo puedo descargar. Y queda en HTML. Entonces. Esto. Lo pueden. Copiar. Todo este código. Que se genera acá. En el fondo. Y esto lo pueden pegar. En cualquier tipo. De CMS. O cualquier tipo. De estos sistemas. Para generar. Sitios web. Que ocupen. Ya sea. El que tengan. Wordpress. Shopify. Wix. Lo que tengan. Se puede ocupar esto así. También. Sí. Podemos. Conectarnos. Con Wordpress. Y eso. También lo voy a probar. Pero lo voy a ver. Más adelante. Vamos a hacer otro. Otro artículo. De hecho. Acá. Por lo que veo. Recomiendan. Ocupar GPT 4 Turbo. Entonces. Vamos a. Colocar así. Y vamos acá. Es. Lo mismo en realidad. Ya está todo lleno. Sí. Acá. No nos salimos nunca. Así que. Voy a generar. Sobre la misma. Otro artículo. Pero ahora con. GPT 4 Turbo. Se ha optimizado. Español. Punto de vista. Ahora sí. Hagámoslo con. Para probar otro entonces. Con. Primera persona singular. Aunque para que sean iguales. En realidad. Segunda persona. Para que. Comparemos así. Peras con peras. Manzanas con manzanas. Cierto. Vamos. Ahora sí. Lo único que cambió entonces. Fue. El modelo. Veamos si hace alguna diferencia. Si. Si nos conviene o no. Usar GPT 3.5. Solamente. O ocupar GPT 4 Turbo. Que va a consumir más palabras. Así que. Hagamos esa prueba. Crear artículo. Ahora sí. Hasta el momento. Como les digo. Es bastante fácil usarlo. Es bastante intuitivo. No es complicado en realidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Coméntenme ahí. ¿Qué opinan de esta herramienta? ¿Qué opinan de esta herramienta? Personalmente hasta el momento. Me está sorprendiendo. Me parece que escribe de una forma muy humana también. Porque. No ocupa. Como. Párrafos gigantes. Por lo menos en la versión anterior. 3.5. Y ahora está. Incluyendo. Imágenes. Link de afiliado. Directo acá. Con. El tag de afiliado que le puse. Ok. Hagamos otro tipo de. De artículo. Hagamos. Un artículo normal. Un artículo. Que probablemente en realidad. Es el que más van a ser. Pero acá. La gracia en este. En este producto. Es que. Te permite todo esto también. Que. Otras herramientas no tienen. ¿No? Entonces vamos a. Usar este. Que es como el que todos tienen. Así. Podemos compararlo. Para ver más o menos. La diferencia también con otros. En esto que es. Los artículos. Informativos. Acá. En esta. Planilla. Tengo esta palabra clave. Entonces. Esta es la que vamos a hacer. Voy a ver. Voy a agregar acá. Herramientas SEO. Para negocios locales. Perfecto. Esa es la. Palabra clave. Voy a mantener acá. Este GPT 4 Turbo. Y acá. Tenemos tres opciones. Dice. Optimización SEO. La que está por defecto. Una manual. Y. Potenciada con. Inteligencia artificial. Veamos acá. La por defecto. Dice que. Los artículos. Naturalmente. Van a ser optimizados. Pero. No va a haber. Una. Análisis del SERP. De los resultados. De. De. Búsqueda. Hecho. Para asegurar que. El artículo. Cubre. Todos los temas relevantes. Ok. Esa es la opción. Por defecto. La opción manual. Es que le puedo pasar. Una lista. De. Palabras claves. Bueno. Esa opción. Acá. De hecho. Es como la que tiene. SEO Grading también. Que le puedo pasar. Le podemos pasar. Palabras claves relacionadas. Y la tercera opción. Es esta. Que es con. A ver. Que dice acá. Que. Vamos a analizar. Los primeros resultados. De. Buscadores. Y vamos a extraer. Las 100 palabras clave. Relevantes. Y las entidades. A usar. En el artículo. Los resultados. Van a ser. Mucho más. Comprensivos. Y van a tener. Una mejor chance. De rankear. Ok. Ok. ¿Cuál es el pero? ¿Hay algún pero? Ocupa más crédito. Algo así. ¿No? Entonces. Vamos a ocupar esta. Ok. Esta es la opción. Que habíamos hablado. ¿No? Esa la vamos a probar. En otro video. Acá. Imágenes. Y. Videos de YouTube. Acá. Imágenes. Vamos a elegir. Automáticas. Acá. ¿Qué pasa si elijo. Imágenes así. Automáticas. Ah. Acá seleccionamos. ¿Cuántas queremos? Máximo. 15 videos. Máximo. 15 imágenes. Vamos a ver. Que genera en realidad. Estoy curioso. De qué tipo de imágenes genera. Con un artículo como este. Que es tan técnico. ¿No? Igual es un artículo difícil. También no es una prueba muy fácil. Que le estoy dando. Probablemente. Muchos nichos. Acá. Va a poder generar. Mucho mejores imágenes también. Pero a ver. Veamos acá. Porque nos dice. Que tiene. Imágenes como de ejemplo. Ups. Ahí sí. A ver. Imágenes de ejemplo. Ahí un pastor alemán. Ok. Ok. Vemos que las imágenes son. Son de súper buena calidad. ¿No? Sí. Ok. Imagino que eso es lo que podemos esperar. Pero como les digo. Me imagino que ahora va a generar como. No sé. No sé. Veamos. Veamos qué sale. Tengo curiosidad. Y. Pero no tantas. Si no. Unas cinco. Y. Videos de YouTube. Dos. Máximo. Nunca coloco tanta. Tanta imagen. Ni videos. ¿Por qué? Hace que el artículo quede. Más pesado. Y. La importancia de la. De las imágenes. Es. Ir. Generando. Divisiones. De. Tantos bloques de texto. Pero acá en este caso. Yo creo que sería un exceso de imágenes. Si colocamos más. Yo creo que con eso está bien. Pese a que no cobra extra por imágenes. Nada. Esto. Acá. Podríamos poner más. Quizás como ahora. Como es una prueba. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner a ver. Siete. Pero. Sinceramente. No creo que sea necesario. Mucha imagen. Y acá. Vamos a dejar acá el tamaño. Que está por defecto. Pero hay varias opciones. Varias opciones. Sí. Ah. Y acá. Dice que el estilo de la imagen. Ah. Tenemos que seleccionarla acá. Tiene acá una que dice foto. Y otra que dice foto premium quality. Vamos a elegir foto solamente. Es que no. No sé lo que va a salir. Porque creo que no va a salir nada muy usable. Porque. Como les digo. Estamos hablando como de software. De. De programas. De computación. Herramientas SEO. Acá va a hablar de software. ¿No? Espero que saque. Por ejemplo. Ahref. Zenrach. Y si es para negocios locales. Va a incluir algunas baratas también. Pero no. No creo que las imágenes sean buenas. Si pongo fotos acá. Me sorprendería mucho que trajera. Alguna imagen real. Alguna marca. No creo. No he visto ninguna herramienta que haga eso. Pero bueno. Vamos a ver. Entonces acá. Artículo. Largo el artículo. No creo que necesite ser tan largo. Voy a dejar acá default. Por defecto. Ya. Acá. Sí. Voy a dejar este. Español. Acá hay que apuntar. Parece que obligatoriamente a un país. Elegir un país primario. Para rankear el artículo. Esta opción va a ayudar a localizar el resultado. usando información en tiempo real vamos a dejar Spain acá voy a poner acá segunda persona ahora sí que yo creo que es importante que esté pensado en el dueño de negocio que está entrando al artículo que quiere saber cuáles son las mejores herramientas para el SEO local de su negocio así que segunda persona y ocupar data en tiempo real sí vamos a dejar eso sí por defecto no vamos a ocupar el editor no vamos a incluir preguntas frecuentes si vamos a inscribir si vamos a incluir estos puntos clave me gusta eso y vamos a crear el artículo si quiero solamente verificar que haya puesto gpd4 turbo sí a ver acá opciones avanzadas solamente quiero saber qué aparece ahí urls para generar links ok acá si le pasamos url genera links internos a esas pero acá de hecho la misma aplicación nos dice que recomiendan más que ocupemos la opción de arriba que es que le pasemos el dominio para que haga internamente el análisis de todos los post los artículos yo creo que esa es como la mejor opción pero si queremos pasarle algunos aquí como específico lo podemos hacer acá vamos a tratar de usar esto igual vamos a ver qué genera vamos a poner uno por lo menos entonces como éste lo puedo ocupar en este sitio web este por ejemplo este tiene toda relación optimización SEO local para pequeños negocios entonces éste me lo llevo y este es el que voy a pegar acá ok veamos lo que sale estamos acá experimentando acá es como esto es opcional también y estos son como prompts adicionales está bueno pero bueno vamos a avanzar vamos a generar el artículo ahora a esto es bueno también en general las herramientas de inteligencia artificial cuando generan introducciones a veces son muy largas y a veces innecesarias dependiendo del del tipo de artículo son innecesarias por ejemplo preguntas que los artículos que sean que puedan ser respondidos de una forma muy precisa muy rápida innecesario hacer una introducción primero no es como mejor responder directo entonces en este caso podríamos desactivar la introducción en este caso yo creo que puede ser importante primero dar una introducción y después hablar de la herramienta así que voy a dejar esto como está y también podríamos hacer lo mismo que les dije pero con la conclusión let's go vamos tengo bastante curiosidad quiero ver si genera el link interno quiero yo creo que este artículo está bastante difícil de hacer y si lo genera medianamente bien es guau porque este artículo en específico lo he probado con otro tipo de herramientas y no es exactamente lo que yo espero así que si este está un poquito más cerca es gran ayuda porque después como yo edito con ese 1% que tengo que hacer el artículo queda preciso ok ahí está como un poco raro eso esos dos computadores como fusionados pero está bien muy bien link interno aquí vamos a hacer clic aquí buenísimo ok el curso seo para negocios locales ok bien relevante el título no sé cómo el curso de él pero relevante google keyword planner semrach buena imagen no ser fer también está hablando acá este este es como más caro en realidad yo lo he probado también es que en realidad ser fer tiene como un escritor también a eso me refiero pero no es más caro que hrf ni semrach son carísimos y sigue escribiendo cuánto lleva casi 2000 casi salió perfecto esto pero igual falló acá un poco pero se ve bien las letras siempre son un problema con todos estos modelos de de generación de imágenes no pero se están acercando muchísimo si quieren saber mi opinión yo dejo todas esas imágenes yo dejo todas esas imágenes no me molestan este tipo de cosas así incluso el el computador fusionado con otro qué tal qué les parece me ha gustado bastante vamos a hacer varias pruebas vamos a vamos a hacer varias cosas probablemente como les digo creo que se va a sumar a los escritores que estoy ocupando actualmente así que eso gente espero que les haya gustado el vídeo bien diferente links a todas las cosas en la descripción eso gente nos vemos en el próximo vídeo chao chao